Cuba Información Poderosos medios internacionales siguen sosteniendo que un obstáculo para la normalización de relaciones entre Cuba y Estados Unidos ha sido durante años la supuesta postura intransigente del líder cubano Fidel Castro. Pero los documentos históricos desclasificados parecen demostrar lo contrario. Sorprende, por ejemplo, la cantidad de tiempo que Fidel Castro dedicó a recibir y conversar con personalidades de la política norteamericana. Ya en los primeros momentos, tras el triunfo de la revolución, el líder cubano llevó sus propuestas de diálogo al presidente Kennedy, mediante el abogado James Donovan. En 1961 fue el Che Guevara quien trasladó en Montevideo un mensaje de entendimiento al asesor especial de Kennedy para asuntos latinoamericanos, Richard Goodwin. En 1964 fue la periodista Liza Howard la vía de comunicación con el presidente Lyndon Johnson. El mensaje de Fidel decía, No existen áreas polémicas que no puedan discutirse y solucionarse en un ambiente de comprensión mutua. La hostilidad entre Cuba y Estados Unidos es antinatural e innecesaria y puede ser eliminada. En 1969 fue el embajador suizo en La Habana, Alfred Fishley, quien envió un mensaje similar de Fidel a William P. Rogers, secretario de Estado de Richard Nixon. Peter Karblom y William Leogrande, autores del libro Back Channel to Cuba, sostienen que, frente a esta actitud propositiva de La Habana, que solo ha exigido respeto a su soberanía, Estados Unidos respondió con repetidos incumplimientos y trampas. En 1984 el gobierno de Ronald Reagan incumplió las promesas que acompañaron al acuerdo migratorio firmado con La Habana. Y tras la firma que dio fin a la llamada crisis de los balseros de 1994, Bill Clinton jamás cumplió su promesa de un diálogo más amplio acerca del bloqueo. Hay medios, sin embargo, que prefieren seguir alimentando el mito de la supuesta intolerancia y obcecación de Fidel Castro, porque hacer una lectura objetiva de ciertos documentos desclasificados obligaría a reescribir la historia oficial de las relaciones Cuba-Estados Unidos, publicada por los grandes medios internacionales. ¡Gracias!